Nosotros traíamos una propuesta nueva, una financiación nueva que necesitamos hacerla conocida y por ende obviamente vinimos acá a Máquena a traer esta propuesta. En el caso del día de hoy tenemos nosotros tres financiaciones que una de las financiaciones en este caso, como sacamos una nueva, necesitamos darla de baja y por eso todas las promociones que tenía la última financiación se han pasado a la financiación nueva. O sea que la propuesta que tenemos ahora tiene bastantes promociones en cuestión de que se abarata muchísimo el costo del vehículo. Por ejemplo, marcas como Volkswagen y Chevrolet se abarata mucho más porque traemos la promoción para ese tipo de marcas. Así que bueno, como explicaba la otra vez, esta financiación, al ser una financiación para vehículos usados, lo bueno que tiene es que cualquier tipo de persona se puede meter a la financiación. En realidad las cuotas son muy económicas, como decía la otra vez, arranca desde 2.000 pesos hacia arriba. Cualquier persona puede ingresar, tenga el presupuesto que tenga porque ofrecemos financiaciones para arrancar y también financiaciones en este caso para aquella persona que quiera pasar a algunos modelos más nuevos. Así que bueno, toda persona que nos esté escuchando, trabaje en el campo o en este caso esté acá en la zona, que nos llame, nosotros nos vamos sin ningún tipo de compromiso, sumisilo y le explicamos cómo es la financiación. Lo bueno que tiene es que, como te digo, te ofrece la propuesta de, en este caso, de camionetas utilitarios o autos para cualquier necesidad que tengas. Obviamente si trabajas por ahí en el campo y necesitas un vehículo algo fuerte, algo que te aguante y obviamente necesitas cargarlo, ofrecemos lo que son camionetas también, modelos viejos y modelos nuevos, como por ejemplo la Ford F100, que son modelitos viejos, la Silverado. Y después si no, camionetas como la S10, la Ford Ranger, la Hilux, tenés bastantes opciones. Y después obviamente para cualquier persona que necesite un utilitario para estar más cómodo, para obviamente poder viajar con la familia o utilizarlo también para el trabajo. Y después todo lo que son vehículos, cualquier marca en especial. Nosotros somos multimarca, así que es una excelente opción. Lo bueno de esta financiación, como es la primera nivel país que sacamos para vehículos usados, no necesitas ningún tipo de garantía. No necesitas recibo sueldo, ninguna garantía propietaria, no hay problema si estás en el Veras. O sea, solamente con el DNI podés ingresar a la financiación y además podés retirar el vehículo. Así que, como te digo, la propuesta es para cualquier persona. No se preocupen si está empezando de acá unos meses, no tenían la intención por ahí de hacer negocio ahora en este momento. Siempre le digo a la persona que lo mismo se asesore, que nos llame. Si total, nosotros estamos acá, estamos para comunicarle cómo funciona. Así que lo bueno que tiene esto es que cualquier tipo de persona nos puede llamar para únicamente asesorarse. Obviamente, ya dependiendo si quiere cambiar el vehículo rápidamente, ya le ofrecemos una financiación rápida. Si necesita esperar un tiempo, te ofrecemos una financiación donde no te incomode la espera, obviamente, al tiempo que te lleve cambiar el vehículo. Si tenés moto, también es una excelente propuesta, se puede cambiar la moto. Así que no te preocupes que tengas, como te digo, el capital que tengas, esta financiación es para cualquier tipo de persona. La financiación nueva, las promociones que trae es, como te decía, se abarata más o menos 20.000 pesos, lo que es el valor del vehículo. Tiene una cuota muy accesible. Obviamente, se maneja a tasa cero, o sea, a precio de revista, es el valor real del vehículo. Eso es lo que vas pagando en cuotas. Y, como te decía, esa financiación tiene unos agregados bastante interesantes. Y, más que todo, se agregan cuando elegís, entre todos, una marca que sea Volkswagen o Chevrolet, como había dicho antes. Así que, bueno, voy a repetir el número para aquellas personas que nos están escuchando. El número es 358-40-18-312. 358-40-18-312. También para las personas que por ahí no lograron justo escuchar el número, no hay ningún problema, porque estamos acá en el pueblo, estamos con un auto totalmente ploteado, un palio blanco. Y vamos a estar todo el día de hoy, yo que soy Ignacio, y mi compañero Elías, para asesorarte esta excelente propuesta. Animate. Son vehículos usados, son económicos. Así que, como te digo, la posibilidad está más allá de la economía que uno pueda tener. Así que el numerito es 358-40-18-312. Así que, bueno, la propuesta, como te digo, es muy interesante. Así que muchas gracias por recibirnos siempre. Y, como les decía, les mando un saludo a toda la gente que ya nos escucha y nos saluda porque nos ve en la tele. Así que muchas gracias. Gracias. Gracias.